El cigarrillo electrónico está totalmente prohibido, se cree que no hace daño pero no es real. El cigarrillo tiene las mismas sustancias que tiene el cigarrillo común, tiene nitrosaminas y tiene otras sustancias que se desconocen realmente, por eso que el ANMAT, que es el centro que controla lo que es todos los alimentos y medicamentos del país, lo ha prohibido. En nuestro país su venta y consumo es ilegal. Probablemente haya más de un caso por daño del cigarrillo electrónico, lo que pasa es que no ha sido asociado o no ha sido denunciado, ahora están empezando a denunciarlo. Se han visto casos de neumonitis química porque no se sabe bien el efecto que tienen las sustancias que están en el líquido que se coloca cuando se colocan en combustión. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha reportado más de 360 casos en este año y 6 muertes ya confirmadas y relacionadas directamente por el cigarrillo electrónico. No sirve, no sirve como método para dejar de fumar, tampoco se sabe qué es lo que tiene realmente. Los estudios han demostrado que incluido acá en nuestro país los líquidos que se usan, que dicen no tener nicotina, tienen dosis de nicotina incluido.